En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras, radiantes y bellas por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús es la gloria del hombre y del mundo bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Viviré en alabanzas al Padre que al Hijo nos dio, y que el Santo Paráclito inflame nuestra alma en amor. Amén. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3 Hermanos, en medio de todos nuestros aprietos y luchas, ustedes con su fe nos animaron. Ahora nos sentimos vivir sabiendo que se mantienen fieles al Señor. Señor, ¿cómo podremos agradecérselo bastante a Dios, tanta alegría como gozamos delante de Dios por causa Suya, cuando pedimos día y noche verlos cara a cara y remediar las deficiencias de su fe? Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos hallan en el camino para ir a verlos. Que el Señor los colme y los haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros los amamos. Y que así los fortalezca internamente, para que cuando Jesús nuestro Señor vuelva acompañado de todos sus santos, se presenten santos e irreprochables ante Dios nuestro Padre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. San Pablo, el gran misionero, el enamorado de Cristo, el anunciador de la buena noticia, siente que la comunidad también le aportó a Él, que lo enriqueció, que lo animó, especialmente en los momentos de lucha, en los momentos de aprieto. Así lo dice, en el capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses, fueron ustedes con su fe quienes nos animaron. Eso sucede frecuentemente. El misionero, hombre o mujer, viendo la comunidad que madura en la fe, se motiva a Él también, y encuentra la fuerza para superar todos los aprietos y luchas, para no desanimarse. En otras palabras, decimos que así como es importante la actitud del misionero con la comunidad, es muy importante la actitud de la comunidad con el misionero o misionera, porque a través de la comunidad, Dios le da fortaleza a la misión que está realizando este hombre o esta mujer, en nombre de la iglesia y en nombre de Cristo. Eso pasa también en las familias. Papá y mamá se sienten animados por la actitud de los hijos. Es cierto que papá y mamá tienen una misión con ellos, pero los hijos, con su comportamiento, con su gratitud, con su cercanía, con su cariño, con su sinceridad y con su esfuerzo, van motivando para que papá y mamá puedan realizar esa misión que el Señor les confió. Es que la mayor alegría y la mayor satisfacción delante de Dios para un misionero, es ver que su esfuerzo, que su lucha, fructifica, que da frutos verdaderos. Así también, un papá o una mamá sienten alegría cuando los hijos aprovechan, cuando los hijos son capaces de salir adelante, de conquistar las metas, de lograr aquello que se han propuesto. También el sacerdote, también la religiosa, también el misionero laico, siente alegría cuando su pequeña o grande comunidad empieza a fructificar en el nombre del Señor. Cuando esa palabra va iluminando el estilo de vida de la comunidad, ahí se siente gozo inmenso y es lo que está expresando San Pablo, tanta alegría como gozamos delante de Dios por causa suya. Y San Pablo, en este capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses, pide tres cosas. Primero, que el Señor le permita volver a ver la comunidad, que le permita ponerse en camino para encontrarlos. Segundo, que el Señor colme a la comunidad de los seguidores de Cristo en Tesalónica de amor, de amor mutuo y de amor por todos, incluso por aquellos que no hacen parte de los seguidores del Señor. Y tercero, pide que ellos se mantengan fuertes internamente para la segunda venida del Señor Jesucristo, para que así los encuentre el Señor cuando vuelva irreprochables, santos, como verdaderos hijos de Dios. En el credo de nuestra amada iglesia nosotros decimos, creo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa segunda venida, la que llamamos venida gloriosa del Señor Jesucristo, la que llamamos parucía, utilizando una palabra técnica y griega, es la venida del Señor. Él viene todos los días, Él vino, Él viene y Él vendrá. Nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros los que nos dejamos guiar por la palabra iluminadora de la iglesia, sentimos que hay una esperanza, que vendrá el Señor, que va a venir a darle plenitud a todo lo que existe. No se nos puede olvidar ese horizonte, porque si olvidamos ese horizonte, pensamos que todo termina con la muerte, que nosotros nacimos para morir y que la muerte es el fracaso y es la conclusión no solamente de nuestra vida, sino de la obra de Dios en nuestra vida. La obra de Dios en nuestra vida y nuestra propia existencia va a tener plenitud con la venida gloriosa del Señor Jesús. No sabemos cuándo, no sabemos el día ni la hora, debemos estar preparados, debemos tener la lámpara encendida, pero sí debemos tener la certeza. El Señor va a volver, el Señor está viniendo cada día, no estamos solos, el Señor va a venir para completar su obra y darle plenitud. Salmo 89 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 24 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estén en vela, porque no saben qué día vendrá el Señor. Comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre, donde hay un criado fiel y cuidadoso, a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas. Pues, dichoso ese criado, si el amo al llegar lo encuentra portándose así, les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla, y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se mandan a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos puntos para nuestra meditación de este capítulo 24 de San Mateo. Primero, el Señor está diciéndonos que debemos estar despiertos, que debemos estar en vela, que debemos cuidarnos y cuidar lo que el Señor nos ha confiado, cuidar las cualidades espirituales y cuidar los bienes materiales que el Señor nos ha regalado. Debemos estar en vela, debemos estar vigilantes. No sabemos cuándo el maligno tratará de atacar nuestra vida o nuestra familia. No podemos sentirnos autosuficientes y seguros pensando que ya nada nos podrá hacer daño. Debemos estar muy despiertos. El casado, el soltero, el sacerdote, la religiosa, los bautizados hombres o mujeres, de todos los lugares del mundo debemos estar muy despiertos. Y lo que nos da a nosotros la capacidad de velar y de estar despiertos es la oración. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos ayuda a discernir cada momento para que nosotros busquemos la voluntad de Dios. Pero además, segundo punto de meditación del capítulo 24 de San Mateo, el Señor nos está hablando del criado fiel y cuidadoso, de aquel que sabe administrar los bienes de su amo. Y dice que es un criado dichoso si el Señor cuando llegue lo encuentra cumpliendo su deber. El tema de la fidelidad en el administrador es muy interesante, porque nos hace pensar que nosotros somos administradores de todo lo que tenemos, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra salud. La fidelidad nos lleva a nosotros a ser respetuosos y a saber que un día llegará el Señor y tendremos que entregarle cuentas y tendremos que entregarle lo que hemos construido con los dones que el Señor nos ha dado. El descuido, la autosuficiencia, la arrogancia, nos lleva a volvernos canallas, a volvernos olvidadizos del retorno del Señor, a volvernos nosotros autosuficientes creyendo que nosotros somos los dueños de nuestra vida, de nuestras empresas, de nuestra familia, de todo lo que tenemos. Se nos olvida que es el Señor. El criado fiel, el administrador fiel será dichoso, porque nunca olvidará que todo lo que recibe cada día viene del Señor. Hoy usted y yo vamos a recibir muchos dones del Señor y queremos administrarlos con fidelidad. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.